Detractores de la conformidad Escondiendo agujas dentro de un pajar Buscando fuego en el frío estelar Sin calendario en la base espacial Reivindican su aislamiento Lejos del planeta azul Mientras el mundo los compadece Cual si fueran ciegos que no ven la luz Van un hilo de silencio Ni me harás feliz Si solo son estupideces Lo que vas a decir Fodevil 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 Los desfavoridos intentan escapar Huyen descalzos de la mediocridad De los fluidos, del amedrentar El bálsamo gría de momificar Rojo, verde y azul nos hicieron para engañar Solo nos queda negro sobre blanco Si a la deriva queremos ensoñar Llámanos antagonistas Y me harás feliz No hay pesquicio de mi lengua En lo que vas a decir Fodevil 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 Trazo con pincel Tan descente Mientras se abre el telón Salta escena el ser humano Nadie acude a la función No hay pesquicio de mi lengua Fodevil 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 ¡Gracias!